¡Muy buenas gente! Aquí Krabi. A ver qué comentaron chicos el día de hoy. Por supuesto hay que dejar el like, ¿vale? Este hombre, este limón, es un visionario, ¿no? O sea, básicamente es hacer lo que he estado haciendo, pero al revés. O sea, voy a poner fondo blanco, pero esta vez si veo algo que realmente... Es que es muy bueno porque... Eh, no sé chicos. O sea, no sé si me voy a entender, pero cuando pongo... No sé, blanco. Cuando pongo blanco, casi... Bueno, es que casi siempre, ¿no? Siempre sale muchísimas cosas excepto un blanco, ¿no? O sea, bueno. Pero bueno. A ver, a ver, a ver. El comentario era fondo blanco, ¿vale? Vamos a... Lo que hago, ¿eh? Para alargar el video. Madre mía, bueno. Bueno, bueno. Y ahora, y ahora salen bien las cosas.